Ya estamos aquí, estábamos acomodándonos, disculpen la tardanza, ellos son los integrantes quienes me acompañan en esta mesa del movimiento que ha surgido para oponerse a la instalación de una planta, una planta fabril de cianuro de sodio en San Luis de la Paz, Guanajuato. Nos acompañan Francisco Villegas, Jorge Alvarado y Guillermo Benítez de San Luis de la Paz, todos ciudadanos, políticos también, todos con historia en San Luis de la Paz, pero parece que este movimiento ha conjuntado muchas voluntades, ¿no? Platíquenme un poco cómo va a integrarse a raíz de que ustedes lo plantearon en redes sociales. ¿Quién empieza tú, Memo? Con gusto. Mira, hay que aclarar que somos un movimiento apolítico. No digo, la trayectoria de ustedes está allá, pero ahorita están en un movimiento ciudadano. Integrado por muchas personas de diferentes partidos políticos, somos únicamente un grupo muy representativo del grupo que somos ya, somos ya más de 100 personas que estamos participando activamente. Hemos logrado generar un grupo realmente sin mayor interés que proteger a San Luis de la Paz. Nuestra intención es que si se van a hacer desarrollos industriales importantes, son bienvenidos siempre y cuando no atenten en contra de la vocación natural de nuestro pueblo y ni en contra de la gente del mismo. ¿Cómo se enteran de que se va a instalar esta planta de cianuro de sodio? Bueno, tengo el nombre aquí de la empresa que se llama Chambers Company, propiedad de DuPont, de una transnacional importante. ¿Cuándo se enteran cuando lo anuncia el gobierno del Estado que ya no vas a la manca? Por mero accidente nos enteramos un día en la noche viendo Facebook, ya ves que a veces somos un poquito seguidores de esa página. Hablo con mi amigo Francisco Villegas de toda la vida, somos amigos él y yo. Y pues platicamos el tema y decimos, o sea, no nos quieran tanto porque está bien que requeramos en San Luis de la Paz, como está dicho, somos un pueblo pobre, un pueblo ignorante, pero no por eso, somos gente con menos derechos que todo el resto del Estado. Digamos, con necesidad de empleos, pero también... Así es. Bueno, y el antecedente claro es que en Salamanca se decidió no instalarla, por una oposición que ni siquiera llegó a mayores, que se empezaba a manifestar apenas, decimos en Salamanca no, pero no le llevamos a San Luis de la Paz. ¿Qué interpretas de esto, Francisco? ¿Los ven como ciudadanos de segunda? Bueno, lo comentábamos porque no es posible que las autoridades defiendan con mucho entusiasmo que digan, esta planta no se instala en Salamanca porque va a crear conflicto y después defienden que se instale en San Luis de la Paz. O sea, o somos más resistentes al cianuro, o no nos quejamos, o ya decidieron hacer el basurero químico y de residuos tóxicos en el noreste del Estado, porque no nada más afecta a San Luis de la Paz, va a afectar a todo el noreste. Están ustedes muy cerca en la cabecera municipal, aunque en el municipio incluye, de una reserva de la biosfera. Sí, y además que afecta, la reserva de la biosfera afecta desde San Miguel de Allende hasta San Diego de la Unión por la cuenca de la Laguna Seca. Y algo muy importante que yo honestamente no lo entiendo, se invierten más de 625 millones de pesos para rehabilitar Pós Pueblo Mágico, que con sus demoles y todo, creo que es un proyecto que es importante para la región. Sí, 125 millones de pesos. Más de eso, así es. No de una sola inversión, sino de varias inversiones distintas, pero que va a generar alrededor de mil empleos, mil quinientos empleos para la gente de San Luis de la Paz y de pozos. Y esto es un proyecto que a todos nos gusta, que a la inmensa mayoría nos gusta siempre, hay quien se pone, que a la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que se haga. Porque es que hay muchos beneficios para un empresario, pues, ¿no? Siempre hay demoles. Bueno, pero sí es contradictorio querer hacer Pueblo Mágico. Lo importante es que en línea recta, un desarrollo turístico que se supone que va dirigido a la gran clase económica mundial, si no nada más de Guanajuato, económica mundial, a ocho kilómetros les instalan una planta. Sí, cuando los norteamericanos que se pretenden que compren esas casas en el desarrollo de pozos, señores de pozos, sepan que hay una planta de cianuro de Dupont, yo creo que no se van a animar mucho, ¿no? Bueno, y la autoridad municipal, ¿cómo ha reaccionado la clase política del municipio, sus diputados? ¿Ustedes están en diálogo con ellos o ahorita el movimiento solamente se mantiene en redes? Mira, es un momento, hemos querido mantener Ciudadano, sí, ya tenemos varias actividades que hemos realizado además de las redes sociales, jóvenes que se han encargado del manejo de redes sociales. Y logramos como primer objetivo, como primer gran triunfo nuestro, porque eso hay que decirlo públicamente, que la presidencia municipal de San Luis de la Paz reconsidere su postura inicial. ¿Originalmente estaban dispuestos a darle a los congreso? Así es, totalmente a favor. Metió una solicitud de cambio de suelos que rechazaron porque no tenía el estudio de impacto ambiental. Pero el presidente municipal... O sea, iban fast track. Así es, en concreto estaba ya a favor de esa situación. Se suma después la diputada del PAN, una diputada del PRI y por último el diputado del Partido Verde, ¿sí? Y logramos pues... Curioso que los del Verde sean los últimos, pero bueno. Circunstancias, si tú quieres. No abordemos el tema. Entonces logramos que los funcionarios públicos del municipio se abiertan a favor. Los regidores había cuatro en contra desde un principio, ¿sí? Y se empiezan a asomar hasta el que logran el día de ayer mayoría para aprobar un acuerdo de costura ciudadana. Yo creo que eso es bien importante, que lo veamos, que la gente de San Luis de la Paz está logrando triunfos chiquitos, pero ya son triunfos, ¿sí? Y estamos apenas con este movimiento, tenemos dos semanas, semana y media. Platica mejor del movimiento en redes sociales, ¿cómo se ha registrado? ¿Qué tan activos son los habitantes de San Luis de la Paz en redes? Pues, ahora sí que... Nosotros lo notamos aquí mucho porque las notas de San Luis de la Paz circulan mucho en la página de Zona Franca. Se ve que la gente está metida, ¿no? Sí tiene acceso a su internet, etcétera, ¿no? Claro, claro. Pues igual todo pasó a raíz de que nos enteramos de que en Salamanca había rechazado. Entonces digo, pues, ¿cómo informamos a la sociedad? Y empecé a crear una página para poder informar. ¿Primero en Facebook? En Facebook, página en Facebook. ¿Cómo se llama para quien la quiera consultar? Se llama Dinoa, la instalación de la planta de cianuro en San Luis de la Paz. Ajá. Oye, una cuestión a mí, si quieres me la contestas después. ¿Originarios de San Luis de la Paz que habitan en los Estados Unidos no se han comunicado con ustedes? Claro que sí. Ahorita platicas de eso, pero a ver, continúa. Claro. De hecho, a través de la página muchas personas se han manifestado. Me han dicho, yo no vivo en San Luis de la Paz, pero está mi familia, yo estoy en Estados Unidos, estoy en tal parte, ¿no? Pero mi familia sigue en San Luis de la Paz. Y pues así es como empezamos. Empezamos al tercer día, tenía ya 30 mil visitas. La página, el alcance, llegó a 30 mil. Ahorita ya vamos... Está muy compartido también. Muy compartido también. Nos hemos estado tal vez un poco limitando a información porque queremos dar información veraz, información concreta hacia lo que es esta planta, hacia lo que es este producto. No somos expertos en el producto, mas sí sabemos que no es una planta o una empresa que nos pueda beneficiar. Que no va a traer el impacto benéfico a la sociedad. Pero se habla de muy poquitos empleos cuando la planta está funcionando, ¿no? Lo mencionó Miguel Márquez. Dijo mil en la construcción, pero luego creo que son 60 en la operación. O sea, la cuestión es esa. A la hora de construir se habla de que hay miles de empleos eventuales, ¿sí? Y que se generan entre 50 y 75 empleos fichos. Firmamentos. Sí. Además, o sea, la excusa que se menciona de que es una empresa que va a generar impacto y empleo a San Luis de la Paz, pues no es real. Hay una cuestión que además nos preocupa mucho. Es un sector de un insumo para otro tipo de industria. No va a atraer, por ejemplo, a proveedores, ¿no? Así es. Chemur tiene tres vertientes distintas, pero la que nos afecta directamente es el Chianur, ¿no? Y van a tener una capacidad instalada de 65 mil toneladas. Hicimos una cuenta, a ojo de buen cubero, ¿sí? De más o menos 2 mil 500, 3 mil trailers que tendrían que salir anualmente de esa planta. A un accidente que pase con un trailer puede generar una emergencia. Exactamente. Ese es el punto, ¿sí? Tenemos una de las carreteras más necesitadas del país, la 57 México-Piedras Negras, en el tramo de San Luis Potosí, San Luis y Querétaro. Hay un solo bache que abarca desde el límite de Guanajuato con Potosí hasta el límite de Guanajuato con Querétaro. O sea, está terrible la carretera. Se destrozó de más ahora. Así es. Además de eso, como tú bien lo mencionabas, sí, hay 3 mil oportunidades de percance, ¿sí? En ese carácter hay una cantidad enorme de accidentes, que es una cosa que créanme que preocupa, que se quedaron pendientes proyectos de apoyo. Pero es algo que después podrían seguir con ese tema también, además de la inseguridad que se ha incrementado notablemente. Así es, pero por lo pronto estamos todos enfocados en esto, que es lo que nos generó de manera urgente, que tenemos que participar. ¿Comunicación con las autoridades estatales, con Semarnat, con la propia empresa, se ha generado algún tipo de intento de diálogo? Empieza la empresa a buscar a algunos integrantes del grupo, no a ninguno de los otros tres, la verdad hay que decirlo. Tenemos unos abogados bastante competentes, que son quienes han sido buscados más insistentemente por la empresa. Aún no hay ningún diálogo concreto. Queremos esperar a tener los elementos, los pelos de la mano en la mano para poder llegar con la empresa y que no nos quieran ver la cara de tontitos. Como dijeron, somos ignorantes, pero tan tontos no. Entonces podemos confrontar de manera clara e informada para que las cosas sean como se deben de hacer. Sabemos que el estudio de impacto ambiental, el día, tengo un dato que me llama mucho la atención, el día 12 de julio de 2016, el ingeniero Luis Rebollar, que es el director general de la empresa, que hemos México, para Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, declara a la revista Alto Nivel, que a esa fecha no hay todavía definido ninguna situación para la instalación de la empresa. Posteriormente nos enteramos que ya se rechaza la empresa en Salamanca y el 1 de agosto meten el estudio de impacto ambiental, entre el 17 de julio. ¿Ya tiene terreno la empresa? Teóricamente se va a instalar en el kilómetro 72 de la carretera 57 de la división San Luis Potosí, Querétaro, no lo podemos afirmar. Porque ya está la solicitud del permiso. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que en un lapso tan corto de tiempo, un estudio de impacto ambiental que la gente que sabe, que nos está asesorando? Nosotros la verdad no conocemos el tema, gran cosa. ¿Ya tenían un plan B, digamos, después de lo de Salamanca? No puedo yo entender que un estudio de impacto ambiental que se lleva para el área biológica tan solo al menos nueve meses, se elabora en 43 días. Además del activismo en redes sociales y de informar a la población, ¿se han planteado acudir a instancias como Semarnat, como Instituto Estatal de Ecología, para, bueno, plantear algún tipo de mesa de diálogo? Sí, hemos, por una parte, se inició también una petición en redes sociales por las páginas de Change. Ya tiene más de mil cincuenta firmas hoy en la mañana. ¿Cuánto la empezaron? Empezó hace... ¿La Semarnat? La Semarnat. La Semarnat. Hay que moverla más rápido. Sí. Es una plataforma importante. Pero también estamos recabando firmas para traerlas a Semarnat. Y, bueno, el diálogo con las autoridades municipales no se ha dado directamente, porque ni en el ayuntamiento se ponen de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues el tema, no sabemos si dura, no sabemos si alguien se ponga las pilas y diga, bueno, así como Salamanca no, San Luis de la Paz tampoco. Pero seguiremos atentos a este inicio de autogestión ciudadana que se da en San Luis de la Paz como un tema ambiental. Así es. Seguiremos empujando, porque no queremos que San Luis de la Paz acabe siendo, en proporción, un pequeño Salamanca, un pequeño lugar así de que esté todo contaminado y siendo un lugar, la verdad, para quienes ahí vivimos es nuestro cielo, sí es un lugar que tiene una vocación ganaderia y agrícola desde hace cuatrocientos cincuenta años que llegaron a los jesuitas. Entonces yo creo que debemos apostar para conservar eso con el turismo y enriquecer nuestras raíces para que sea nuestra Paz acabe delante. Algo que agregar ustedes, Francisco. De los temores que tenemos en San Luis de la Paz, el agua del subsuelo está seriamente contaminada por lujo y por arsénico. Porque ya es muy profunda. Y ya varias comunidades y el mismo San Luis de la Paz nos estamos alimentando de agua, de lluvia. Entonces no sabemos, no conocemos qué tanto va a afectar la lluvia acida provocada por esta planta. Entonces también nos vamos a contaminar nuestras presas, nuestros gordos, tanto para consumo consumo humano como para el ganadero. Miguel Márquez dijo que era una empresa segura. Ustedes no han platicado con él. Memo, tú lo conoces. Muy bien. Bueno, no puedo decir que muy bien. La verdad porque créeme que a veces se lleva una de las vidas de bastantes chascos. En este caso concreto es uno de ellos. Pero no hemos tenido acercamiento con él. Yo sí quiero decir públicamente porque me consta, porque me constó. Hubo el compromiso formal de generar con recursos públicos en San Luis de la Paz un parque industrial que fomentara la vocación de empresas verdes para nuestro municipio. Se hizo públicamente en campaña en el año 2012, además de un fomento muy importante al desarrollo turístico del municipio. Y queremos que se retome esa promesa para nuestro municipio. Se con un compromiso medioambiental. Así es. Y esto no va precisamente en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias Francisco, Jorge y Memo. Gracias. Seguimos atentos a la página que ya generaron ustedes y también a la información que se produzca sobre el tema. Vamos a invitar a otros sectores, por supuesto, a hablar de esta cuestión. Encantado. Vamos a concluir brevemente con las noticias, las actualizaciones.